Maribel Guardia y Marco Chacón demuestran que están lejos del divorcio. La reconocida actriz Maribel Guardia ha atravesado un año de altibajos emocionales, marcado por la trágica pérdida de su hijo Julián Figueroa. A sus 64 años, Guardia ha sentido profundamente la ausencia de su hijo, manteniendo vivo su recuerdo y encontrando consuelo en su nieto. Fruto de la relación de Julián con Imelda Garza Tuñón, esta pérdida ha sido un duro golpe, desmoronando su futuro, su mundo y también su fortaleza. A pesar de que la vida debe continuar, Maribel enfrenta sus días con la pesada carga del duelo. Después de siete meses de la partida de su hijo, está por abrir su habitación, un acto cargado de simbolismo y dolor. Además ha tenido que lidiar con disputas familiares y rumores de un distanciamiento con su pareja Marco Chacón, alimentando especulaciones de un posible divorcio. Con la firme intención de aplacar los rumores y especulaciones, Maribel optó por compartir una imagen en Instagram junto a su pareja Marco Chacón. Esta publicación busca transmitir una verdad diferente a la narrativa de los tabloides, mostrando la unidad y el apoyo mutuo que prevalece en su relación, que se ha mantenido sólida durante más de 10 años. Marco Chacón no solo ha sido un compañero amoroso para Maribel, sino también una figura paterna para Julián Figueroa. Desde la infancia de Julián, Marco estuvo presente, teniendo un vínculo de afecto genuino. Esta relación tan estrecha y significativa es una de las razones por las que Maribel no dudó en proyectar su felicidad matrimonial en las redes sociales, desmintiendo cualquier señal de traición en su relación. Como una muestra más de la unidad familiar, Marco Chacón compartió en su Instagram una foto con su nieto José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón. La imagen que exhibe un abrazo cálido y sonrisas genuinas, refuerza la imagen de un hogar lleno de amor y desmiente cualquier indicio de conflicto. Quédate con nosotros y nos vemos en el próximo Chacaleo. ¡Gracias!